¡Suscríbete al canal! ...que a los 6 años descubrió el don de comunicarse con personas que no están en este plano. Es médium, es vidente, viene a anunciar una función, ya está llena, así que ya vuelve de vuelta a Montevideo en abril. ¿Quién? ¡Una Noelia! ¡Pase! Hola, querida. También desde Argentina tenemos un actor, músico, escritor, protagonista de hits televisivos como Chiquititas, Muñeca Brava, Padre Coraje, Sos Mi Vida, entre otros. Y llega presentando un gran éxito teatral de la temporada que tuvo en Mar del Plata, pero un furor absoluto con Maxi ganando premio también. Los 39 escalones que va a estar en Montevideo en breve. Y vamos a hablar de ello y más con Facundo Arana. ¡Dale, Facundo! Es el turno de un músico, cantante y compositor que estando en el Liceo formó su primera banda y hoy convoca multitudes. El año pasado obtuvo dos premios Graffiti como Artista del Año y Canción del Año por Latidos, que es una bomba que sigue sin parar. Y nos va a cantar a vivo el hombre del momento, el músico del Uruguay, un Matías Valdés. Buenas, Matías. Y completamos el equipo con otro actor que también es docente. Es un uruguayo radicado en Madrid desde el año 2000. Integra la prestigiosa compañía española del tetro cómico Ileana. Y la semana pasada estrenó El Asistente, una película donde comparte el enco con Rodrigo Noya, Florencia, Raji, entre otros. Una película que es una maravilla estética también y la trama muy divertida. Un Luis Caos. Buenas, Luis. Matías, ¿cómo estás? Con los restos. Buenas, Noel. Un placer tenerte. Gracias, querido amigo. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Luis, maestro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos. Qué gusto saber que están agotando sin parar. Es un infierno. Marzo, Noel, ya lleno movie. Dos funciones que ya... 24 y 25 se agotaron. Sí, impresionantes. Bueno, estamos todos muy agradecidos con el público que nos acompaña. Impresionante. Y en el Arena, ahora, ya sabés, Matías, le di un mensaje hoy a la gente de la Arena que se preparen para limpiar y rápido porque va a meter otro más. Está por agotar. Por suerte, estamos muy agradecidos con todas las cosas lindas que vienen pasando. Para vos, Matías, ¿cómo hacés? Porque ante el Arena son miles de entradas. ¿Te preocupa cómo va la venta y eso? ¿Te pone loco? ¿No le seguís? ¿Cómo hacés? Y en realidad yo trato de no enterarme, ¿viste? Porque uno sufre como perro cuando hay que meter la entrada, ¿viste? Entonces, como que dejás que fluya y que después te den las buenas. Mirá. Bueno, ahora vienen todas buenas. Sí. ¡Oye! ¡No, de ahí! Igual, yo te veo tan cansado que recién te decía, era más fácil manejar el tractor que estar acá, en todo este trille, ¿no? Creo que era uno de los que decía, ah, esto no hace nada, mirá vos. Llegué a las 5 de la mañana de un casamiento que tuve que hoy, a las 10 arranqué con las notas y no he parado ahora. Y de acá ya hacemos, termino este programa, me voy, hago dos shows mouse y después seguimos para Argentina. ¿Cruzás para Argentina cuándo? ¿En la madrugada? A la madrugada. ¡Ay, mamá! ¿Y mañana qué hay o dónde? Hacemos Buenos Aires, Neuquén. ¡Qué impetido! Todo por unos míseros 4 millones de dólares. Yo ya me cansé de escucharlo, lo más quiero, pariós. ¿Vos lo viste, bueno, la película? Sí, bien, estamos de promo. Yo estoy feliz. Lo mío es más descansado. No tengo actuaciones en vivo ni nada por el estilo. Vengo solamente a promocionar, a ver y disfrutar del estreno en Buenos Aires y aquí en Montevideo, sobre todo. Y muy feliz de todo lo que le está pasando a la peli. Sí, sí, el asistente. El año pasado viniste por otra, una película también hecha acá. ¿Es una racha corta o se puede extender en el tiempo esto de venir? Hablemos de eso con los productores. ¿Esto es una racha corta o esto acaba de empezar? Muy bien. Pronto lo sabremos. La productora, así se llama, tome nota, ¿no? Tome nota, sí. Pero es impresionante, dos películas saladas. Sí, dos películas, tío, Alilo, es muy fuerte. De no hacer cine a de pronto hacer dos, una de tres de otra. Y la segunda de prota, además, que también es interesante. Claro, claro. Ambas con Florencia Rayi, hablábamos también. Adivina Florencia Rayi. Florcita, Dios mío. Qué actriz más divina, qué linda que es. Qué ser. Dios mío. Qué ser del bien, Flor Rayi. Le mandamos un beso a Flor desde aquí. Por favor, sí, recontra. Qué divina. Para alguna pregunta antes de ir al grupo de WhatsApp. Facundo, en tu caso, los 39 escalones, ¿qué te sedujo como para decir, esto puede andar como terminó andando? Lo que me sedujo fue el elenco. Lo que me sedujo fue subirme al escenario con Maxi de la Cruz, con Freddy Villarreal y con Guillermina Valdés. Eso fue todo. ¿Esos nombres estaban cuando te llaman? No, no, no. Estaba la idea. ¿Y qué te parece? Bueno, dale, fijémonos. ¿Y cuál va a ser el elenco? El tentativo es este. Y dije, si ese es el elenco, yo me tiro de cabeza. Fue el elenco e hice lo que dije. Me tiré de cabeza. Lo que pasa es que lo que buscás es la felicidad, que no tiene tanto que ver con la cantidad de gente que venga a verte, que es hermoso y todo, pero es con quién te vas a subir arriba del escenario. ¿Cómo la vas a pasar de bien? Bueno, la pasé el triple de bien de lo que pensé que le iba a pasar y pensé que le iba a pasar muy bien. Sí. Y Maxi, bueno, Maxi está hermoso, figura de este canal, completamente loco. Con una energía que no parece uruguayo, Maxi, porque es como muy intenso. Mirá, cuando tuve que contar, bueno, vamos a contar, a promocionar 39 escalones y demás. Mirá que es una obra de Hitchcock, que ya hicieron un montón de elencos en Argentina con actores renombradísimos. Aquí en Uruguay también tuvo versión con el elenco renombradísimo y todo. Pero no hablo de los 39 escalones. Le estoy diciendo a toda la gente, vengan al teatro a ver a Maxi de la Cruz. Vengan a ver lo que hizo. Ya lo tenía junado, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Es muy conocido. Lo que pasa es que una cosa es conocer al artista y haberlo visto. Yo lo había visto ya en Como el culo. Y otra cosa es cuando estás arriba del escenario y tenés la oportunidad del día a día en escena y de preparar los personajes, empezar a hacer los ensayos, empezar a... Y una vez que ya está hecha la obra, ver cómo se van puliendo los personajes día a día y ver lo que hace este animal con el trabajo es absolutamente formidable. Imagínate que de 45 a 46 años que tiene, tiene 31 de actor, ¿viste? Entonces, y viene de familia de artistas. Es un diamante. Y entonces es subirte con además un ser, un tipo, un ser humano, tremendamente más extraordinario que ya lo extraordinario que es como artista. ¡Que entre Maxi de la Cruz! Como un angelito. Claro, es que Maxi lo tiene que haber parido en esta mesa, de otra forma, con esta pintura. Sí, 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 sí. Lo pega de palo, sí, sí. Es un enfermo. Muy genio. Muy genio. Noelia, vos venís a Uruguay para estar en el movie haciendo mediumnidad. Así es. Y uno dirá, bueno, pero para yo algo la juna, Noelia, ¿de qué estamos hablando con ser medium? ¿Cómo fue esta idea de ser la primera en el mundo que lleva lo del medium a una función teatral con gente? La idea fue muy chistosa. Sentada tomando mate con mi marido, le digo, voy a hacerme de unidad en un teatro. Me miró como diciendo, pobre mujer, ¿qué va a ser? Pero la realidad es que el 20 de marzo del 2021, en una sala teatral de Mar del Plata, di comienzo a esto y rompí estructuras. Les mostré que las almas son parte de nosotros, que están aquí, que necesitan conectar y que todo esto que nos pasa, que parece loco o traído así, todo tiene que ver con algo que es la energía. La energía que puso él en lo que deseaba, él en ese grupo maravilloso que recomiendo que la vayan a ver porque fui y lo disfruté. Él en su actuación, en esto de crear, de llevar esa pantalla grande. Así que los invito a que, bueno, el 20 ya está agotado, el 20 de marzo. Así que muchísimas gracias a toda la gente de Uruguay y vamos por el 14 de abril. Y ahí, muy lleno, y elegís la gente, piden participar, ¿cómo hacés para...? Las almas eligen, pero más allá de eso, van a vivir una experiencia única. Van a poder hablar, van a poder cerrar ciclos, van a poder sentirlos. Yo les voy a enseñar que la muerte solamente es un cambio. Mirá. Bueno, agotada la de abril también después. Me pone un poco nervioso este tema mí, ¿eh? La muerte es un cambio, arrancamos ahí. La muerte es una transformación. Sí, 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 sí. Pero viste que... Revolucioná como Pikachu y después... Claro. Aparte, en cada... Me encantó. Revolucioná como Pikachu después. Es como cada papel que ustedes como actores, que lo deben saber bien, lo hacen nacer y muere. Y en esa muerte, ese cierre, da paso a lo nuevo, como te va a pasar. Y lo que veo, lo digo, y lo van a vivir en el teatro como la tercera película que vas a hacer. Prepárate para septiembre. ¡Fuerte el aplauso a la doña! ¡Prepárate para septiembre! ¡Prepárate para septiembre! Se empieza ahí a tejer. Y este señor, bueno, se viene mucho más. ¡Oh, my God! ¡Qué bequita! ¡Muchas gracias! Es impresionante lo de Noelia porque... Después te digo, si vos vas a pegar otro tema, te voy a decir exacto, junio. Y después te va a quedar chica en la Argentina. Te acordás cuando estés allá, ¿eh? ¡Vamos! ¿Te acordás? Mirá. A mí me encontrás en Mar del Plata. Sí, clarito, pero yo. Pero para, Noelia, para un poco, Noelia. Estos tres datos que hiciste, pac, pac, pac. Es lo que veo. ¿En el momento lo ves o los estudiaste antes por el WhatsApp y eso? ¿No? No tengo tiempo. Si quieren agarrar mis teléfonos y contestar, los agradezco, pero no tengo tiempo para agarrarlos. ¿Y la gente no te manguea todo el tiempo en la calle, no te ve en un supercambio? Noelia, se te pone así como yo, tiramos varias cosas. Sí, pero bueno, es fácil. Me estoy acordando de... Un día veníamos con un amigo, veníamos chumbeando esto del Orofoco y esas cosas, ¿viste? Sí. ¿Cómo es? ¿De qué signo sos? De Tauro. Bien, los taurinos se preparan este año, es acción. Me dio una, como que iba a pegar ahí otra, otro, otro cabezazo y tac. Pero creo que, yo creo que era un puño, sí. Bueno, acordate de esta bruja. Disculpa. No, 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 no. Sí, está bien, mujer sabia, así que vos. A mí me gustó más. Dale. La primera vez que te conozco, tú eres consciente de que eres adorable, ¿no? Sí. No. Es que... Es que... Es que... Es que es una cosa divina, es que claro. Es que tiene buena energía. Sí, sí, sí. Aparte, Taurino. El Tauro maneja muy bien lo que es la garganta. Él a través de su garganta expresa, a través de esas cuerdas vocales hace llegar esa energía maravillosa que transforma a un montón de gente. Muchas gracias. Listo, arreglamos la cuenta a la salida porque te traté muy bien. ¡Opa! ¡Qué maravilla! Te encaja. O sea, que justo no traje la billetera y se me rompió la llave digital. Armamos con este grupo humano un WhatsApp en la semana y el resultado es terapia de grupo. Y el nombre del grupo viene de un error de quien les habla, que como es un burro, leí mal la palabra, que la leí bien, pero sé que el callo cerebral ya no funciona del todo, porque era de bruto nomás, pero el nombre del problema es de burro nomás. Ya van a ver por qué. Y el diseño de imágenes profanando el afiche del asistente derecho, viejo, pero no hay alguna demanda, el amigo de Luis. Agarré y tapé allá arriba los nombres de los actores de la película real para poner eso abajo el coso y tapando las caras de nosotros y dejándola de Luis solo, ya que es el protagonista de la película. No hay ningún trabajo, además muy, 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 recortaste la foto bien. Se nota que ahí, sí, sí, sí. La foto carnet de, carnet de salud, ¿eh? Es espeluznante. ¿Algún examen de Photoshop con 12? No, es cariño. Qué lindo. Lo que pasa es que es un programa que se llama Canva, que es muy usado, pero para sacar el fondo de las caras hay que pagar, ¿verdad? No, 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 olvídate. No, al dinero. Las fotos podrías haber buscado otras. ¿No te saliste favorecida? Pero bueno. Bueno, es un espanto. La primera pregunta que les hice fue, ¿de qué se salvaron justo a tiempo? Y la de Facundo es una de las tantas bravas, pero esta que contabas ahí es fuerte porque es en Periche, una aldea a 4.300 metros de altura. Sí, hay una aldea a 4.300 metros de altura en el camino al Everest, a donde después de haber tenido que volver porque estaba con edema cerebro-pulmonar en el 2012, intenté volver al campo base después de recuperarme un poco, y en Periche, que es esta aldea, el cuerpo dijo basta, y entré en emergencia porque el reloj empieza a correr hacia atrás, y es que es una cuenta regresiva que termina o con vos muerto en ese lugar o te evacuaron, y la única solución es bajar, bajar la altura. No te podés mover y es muy lejos en distancia para volver caminando, así que te tiene que sacar un helicóptero, pero había nubes, entonces el helicóptero no puede entrar. Así que me salvé justo a tiempo porque la compañía que habíamos contratado de rescate se fue, desapareció del mapa, y entonces pedimos un helicóptero a Nepal, un helicóptero nepalí, local, y el piloto dijo mañana a las 7 de la mañana, como sea que esté el clima, voy a salir para allá y voy a estar esperando. Si las nubes se levantan, yo voy a poder entrar. Si las nubes no se levantan, voy a esperar a que ocurra. El esperar a que ocurra es que generosamente te estaba diciendo no voy a poder entrar. Y yo ya sabía lo que pasa con el edema porque había visto ocurrir algo en el año 2003 en Aconcagua. Así que fue una espera bastante... ¿Vos ves esto? ¿Al tanto de todo? Sí, 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 estás al tanto de todo. Además está bastante consciente porque el proceso va bastante lento, por lo menos en esa altura me tocó así. Yo estaba con Pablo Betancourt, que es quien me salvó la vida, quien llamó al helicóptero junto con la médica de ahí, que paradójicamente se llamaba María, como mi mujer. Y cuando ya me había quedado sentado al lado de donde el helicóptero aterriza y las nubes estaban bajas, y yo ya estaba empezando a desinflarme, ¿viste? Y no hay nada que vos puedas hacer. Ya está jugado el partido y ya no hay tiempo ni de arrepentirse de nada. Era pedir por favor que ese techo de nubes se levantara. El valle es como muy torcido, es así, es muy inclinado, en pendiente. Y de golpe las nubes hicieron esto, se despegaron, 20 metros, nada, ¿eh? Nada. Y escucho a lo lejos el ruido del helicóptero, el rotor del helicóptero, miro hacia abajo y lo veo subiendo la ladera. Mandado. Pero que era, parecía Maverick, ¿eh? Pero en helicóptero, pero muy vuelo, muy rasante. Pasó, subió 200 metros, hizo un escarpado, pero increíble, ¿eh? Entonces, aterrizó, baja el piloto, se quita a él el oxígeno, me lo pone a mí y me dice, no today. Me levanta y me lleva, junto con Pablo Betancourt. Increíble, justo a tiempo. Justo a tiempo. Esos son ángeles. Y además los vi, yo los vi. Sí, porque ver las nubes hacer esto y que entre el helicóptero. Tirando, pero no mano, ¿no? Como si fuera la curva. Verlo, o sea, eso se filma con gente muy experimentada y con, bueno, verlo ocurrir naturalmente y además con un piloto que está jugándose la vida para rescatar a uno que estaba con ganas de escalar y no le fue bien. Es muy impresionante. Yo escucho hasta la música, ¿eh? ¡Chan, chan, chan, chan! Sí, sí, sí. No, no, es impresionante. Sí, sí. Qué momento de vida. Te salió muy bien el helicóptero. Porque es exactamente así. Y de la bajada ahí a estar estable, ¿estable cuánto es? Me iban llevando a Katmandú, de ahí me llevaban a Katmandú y me descompuse en sobre Lucla, a 2.500 metros, así que hubo que bajar en Lucla en 7 minutos de vuelo. Así que me iba a pasar esto ahí arriba. Por eso te digo, justo a tiempo es literal. Fue justo a tiempo. Qué salado. Más cuco justo, ¿no? Qué bueno. Y después volvió el hombre, aparte. Está bien resumido. Ya está. Sí, sí. ¡Ah, Dios, Kat! ¿Volviste? Cuatro años después. No te puedo creer. Hay gente que va y vuelve y vuelve. Yo no vuelvo en la vida. Nunca más me verás por ahí. Qué loco. Había que cumplir con pasarla bien, que era el objetivo. Vale, vale. Y agradecer también. Claro. En tu caso, Luis, esta pregunta de ¿cuándo se salvaron justo a tiempo? Respondía a un cuento en Canadá, en un restaurante, con un cocinero italiano. Una cosa rarísima. Tiene mucho menos trascendencia e importancia que la de él. Pero así son mis cuentos, lamentablemente. Yo tenía 20 años, estaba trabajando en un restaurante italiano, porque no tenía un duro, y fui a estudiar. Y trabajaba de lavaplatos. Primer día, segundo día, lavando platos, haciendo todo. Y yo, haciéndolo muy prestamente, ¿no? Entonces, entra a la cocina el dueño del restaurante francés y me dice, lo estás haciendo muy bien, nos gusta mucho cómo lo haces, y se va. Y yo veo que el chef italiano, Francesco, me miró con mala... No le gustó que el dueño le cayera bien, yo. Y se quedó como cruzado, ¿no? Al día siguiente voy y también, y lavo la cocina por encima, y trato de hacerlo mejor. Entra al final del día, el dueño del restaurante francés, encantadísimos contigo. Bueno, ¿para qué? La cara de Litano, cada vez peor. Al cuarto día que estaba trabajando ahí, dije, mañana voy a darles una sorpresa. Voy a venir dos horas antes y voy a dejar la cocina impecable. Me fui dos horas antes, llego y agarro todas las ollas y las limpio. Una esponja de aluminio, las dejo, tenía una costra negra, espantosa. Todas las ollas, me dolían los músculos de tanto darle a las sartenes. Y la dejé toda colgada, brillante. Entrabas y te encandilaban, ¿no? Y me puse así como esperando que entraran, para ver las caras del dueño y todo eso. El primero que llega fue el chef, Francesco. El Tano. El Tano. El Tano, cuando entra se queda paralizado. Mira las ollas, las sartenes. Y me empieza a gritar en italiano, pero con una vena aquí. Más fanculo, más caso, no sé cuánto. Y empezamos a dar giros alrededor de la mesa, porque me quería pegar. Entraba, me quería matar. Entra justo el dueño del restaurante francés, que escuchó los gritos. Dice, ¿qué pasa? Y no se para. Me saca a la calle a mí. Y se queda y yo escucho los gritos del Tano adentro. ¡Ah, más fanculo! ¿Cuánto vale? Sale el dueño del restaurante. Me quería matar. Trancó la puerta para que no saliera. Y me dice, lo siento, tienes que dejar de trabajar aquí, porque acabas de destrozar las sartenes y las ollas de este chef italiano que lleva toda su vida con sus sartenes de toda la vida. ¡Ay, Dios mío! Porque el secreto de su comida está justamente en esa capa negra. ¡Ay, Dios mío! Son las sartenes que heredó de no sé quién. Me tocó a mi abuela. ¿Eh? Mi abuela hacía lo mismo. Bueno. Sí, sí, no lavas nunca. Con la sartén de afuera no la podés tocar. No, no, no. Y nada, nunca jabón. No había usado jabón. Era el secreto. Yo las había dejado como recién compradas en el hotel. Me tuve que salir corriendo. Si no fuera por el chef, me mata el Tano. ¿Te empuñala? Agarra con un cuchillo. Jamás lo imaginé, ¿sabes? Es espectacular. No tenías que ser asistente de cocina. No, no, no. ¿Y supiste alguna vez más de la historia de Francesco? ¿Cómo le fue a él o al restaurante? Estaba buscándose. No, nunca más. No, yo me acuerdo solamente del nombre de él. No me acuerdo ni del restaurante. Solo me acuerdo de la cara y la vena del Tano, gritándome. Desde Al Pacino, en el Padrino 2, no veía un Tano tan enfadado. Qué locura. Qué increíble. Y acá viene el nombre del programa que es de bruto nomás, de burro, según el propio burro. Matías dice, yo creo que nunca me salvo. Siempre termino metiendo la pata de bruto nomás. ¿Sí? Es que no tengo remedio. Por algo que yo siempre digo, yo me muestro bien abombado como soy, así nadie se sorprende. Sí, amor. Entonces uno muestra lo que hay y si vos gustás o le caes bien a alguien, que sea por cómo sos y por lo que en realidad mostrás. En mi caso no tengo cómo, pero cualquier cosa, por decirte algo. Voy, es más, todo el mundo me dice, no, ¿qué dicen? Tengo fiel la guitarra, qué chiquita la guitarra. En realidad es porque salía con una folk grande y la daba contra todo, viste. Entonces la chiquita como anda atrás mío y yo soy bastante grande, zafa. Claro. Pero es como que no hay remedio. Ah, ¿sí? De otra vuelta me acordé un cuento que hiciste en Desayunos Informales hace unos días que querías conocer a Axel, conseguís el contacto y le mandás un mensaje de audio en vez de escribirle. Y te decís, ¿cómo andás, churrasco? Te escribías el churrasco todo marzo. Y Axel, ¿sabes? Ahora se lo pegué. ¿Ah, sí? Ahora se lo pegué. Y conocía Latidos, aparte, o sea, ¿te tenías junado más o menos o le tuviste que explicar quién eras? No, no, sabía, por suerte sabía. Lindo. Está de más, está de más como, incluso, cuando lo fui a conocer, y en ese que lo fui a conocer, le mostré un video mío, de allá, 2012, por ahí, cantando Te voy a amar de él, pero ¡pantoso! ¡Pantoso! ¿Y qué te dijo? ¿Qué? Y miraba como decía... Se ve que estudiaste. Bueno, de verdad, muy malo. Qué brillante. Y, Noelia, ¿qué te salvaste justo a tiempo? Si es que hay algo. Una situación que fue un robo en el frigorífico que tenía mi papá, que las almas siempre me acompañan. Ese día había que entrar un camión, mi papá estaba de viaje, y le digo a mi mamá, cerrá todo, apaga todo, porque nos van a robar. No, 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 dice, no, entramos igual el camión, tu papá está esperando que llegue. Entonces ella abre, empiezan a ingresar, y a mí se me da por ir hacia el fondo donde estaban las cámaras, y dije, no voy a prender la luz. Y cuando voy a prender la luz, el perro me salva. Una perra, un ovejero alemán, me salta, me empuja, lo que hace que yo no pueda prender las luces, y se prendía todo. Entonces cuando la gente esta que venía a robar ingresa, lo único que hacen es llevarse el camión porque no podían entrar a las cámaras, no había forma de que abrieran los portones, nada. Así que yo digo que ese ovejero alemán, esa loba, como se llamaba, le salvó la vida. Mirá, es impresionante. Porque si nos dejaban adentro de las cámaras, no estoy acá. Congelado, todo, claro. Ese era el gran riesgo. ¿Esto fue mucho antes o después del cuento de que también queman el camión de tu padre en otro episodio? Lo del camión de mi papá fue antes de eso. ¿Antes? Sí, eso fue una situación muy triste. Eso es impresionante, para contarle a la gente. ¿Qué pasó? Contalo vos mejor. Avisé a mi padre de lo que estaba pasando, que iba a pasar con un camión, que era más chica, y bueno, no prestaron atención y dejaron el camión y lo prendieron fuego. ¿Qué hubiese dicho? ¿Entrá el camión? Si ese día él había llegado de viaje, los frigoríficos trabajan con horarios bastante difíciles por ahí, llega de viaje y yo le digo, papá, entra el camión. No, no, pero si ya vienen, tengo que hacer un transbordo. Entrá el camión y bueno, palabra más, palabra menos. Bueno, nos incendiaron el camión, se tapó en llamas. La imagen que yo tengo es mi papá arrodillado, llorando y gritando, eso no me lo puedo sacar de la cabeza. Ay, claro. Aparte cuando... Ahí no pude salvar a nada. Claro, pero antes de que, cuando dice no, no lo entro, vos te salió a decir qué lástima. Sí. Sí, porque cuando vos ves lo que pasa, es tan difícil que el otro te entienda. Que te crea sobre todo, ¿no? Yo no creía, no... Mi papá tenía mucho miedo a lo que me pasaba a mí, no era que no me creía. O sea que tú de pequeña ya tenías... A los seis. Entonces creo que lo que él hacía era, de alguna forma, como sacarme y ponerme en la rutina, en que no siempre va a pasar lo malo, o que no siempre nos va a pasar algo a nosotros. Y bueno, lamentablemente pasó. Mira. Qué cosa, ¿no? Sí. Dificil. Impresionante. No, ves como que tiene superpoderes, ¿viste? No, es... Si vos te prestás atención, todos nosotros tenemos esa capacidad de conectarnos. Cuando él hablaba de que esperaba el helicóptero, y cuando dijiste lo de María, fue todo lo que estaban en combinación. Y la protección que llevas, es la que te... y la que te dijo, no es hoy, no es tu día. Bueno, esas cosas hay que prestarle atención, hay que agradecer. Está bueno para conectar con el 5 de oro, ¿eh? No. Ah, la que hice aquí, Tampacho. Igual te digo una cosa, ¿eh? Sí. Acordate, junio. Sí. Vamos a estar todos atentos, vamos a estar todos googleando. Estamos buscando Spotify. ¿Estás escribiendo algún tema o algo? Un montón. ¿Eh? Un montón. Vale, ya está. Vamos ahora al 16, sacamos canción nueva. Mirá, qué lindo. Mirá, igual es esa, ¿eh? No, pero junio. Hay que esperar junio. ¿Muchachada? Sí, en junio. ¿Saben que Daluar, el espumante de Familia Traversa, reúne sabores y aromas marcados con notas cítricas, proporcionando un paladar elegante? Disfruten de Daluar y salud. Está maravilla, ¿eh? Salud. Hacemos un breve corte y a la vuelta hacemos esta charla hermosa con este cuadrazo que tenemos hoy y el archivo irresistible. Ya venimos. Nos metemos en el segundo bloque, está algo que decir y les cuento que en Castro empezó el año con todo. Llegó la Liki Anual, la promo más explosiva del 2023. Encontra saldos, productos discontinuados y puntas de stock en los 28 locales de Castro de todo el país con hasta 60% de descuento, ¿eh? Empezá el 2023 haciendo tu casa realidad con la pregunta de siempre que es, ¿cómo haces, Castro? Claro que sí. ¿Y cómo hace un Matías Valdés con la guitarra, pequeña guitarra? ¿Dónde sacaste? Me tiene lavarropa antes de venir. Hace el chiste, lo vamos a caliente más. Qué belleza. ¿Qué nos cantás, Mat? Voy a hacer volver a vernos. Bien. En el video representamos el amor de un padre y una hija y en este caso la vamos a dedicar a Maite, que está el papá ahí. Sí, señor, compañero. Así que... ¡A volver a vernos! ¡A Maite! Cuánto falta para vernos de nuevo, ya no tengo nada más que inventar. Si me nace lo que hay a las nueve te paso a buscar. Y te voy a contar un secreto, siento que eres mi otra mitad. Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar. Es verdad que me gusta el silencio, pero cuando lo encuentro me falta tu voz. Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana. Si no estoy con vos, te falta pa' volver a vernos, pa' estar cerquita en la mañana. Contigo me imagino desayunos en la cama. Te falta pa' volver a vernos, pa' estar cerquita de tu boca. Seguro se me ocurre alguna linda idea loca. Idea loca. Esta canción dio bastante de qué hablar. Sí. Porque en realidad cuando yo la hice, la hice pensando justamente en una historia de amor. Después surge por parte de producción decir, ¿por qué no representamos un padre y una hija? Pero también estaba el tema de decir, bueno, la canción dice, desayunas en la cama, dice, cerquita de tu boca, idea loca. Y ahí es cuando dijimos, bueno, depende de cada uno, digamos, de qué tan podrido estés. De si lo llevas realmente a lo que te está mostrando el video, al juego del padre y la niña, o lo llevas por cualquier lado. Claro. O si no lo ves por esa situación y se la dedicás a una pareja. Pero es como que estuvo bastante jugado a hacerlo, pero por suerte salió bien. Muy linda. ¿Te gustó, Noelia? Me encantó, me emocionó. Yo me transporté a mi papá. Qué lindo. Qué lindo. Qué bien. Vamos ahora a aprovechar que los cuatro están viviendo muy intensamente la vida y tienen mucha cosa generada en la historia, en el archivo y en Google, en YouTube y más. Y armar el archivo irresistible. Presenta Camposur, hamburguesas extra y hamburguesas parrilleras, las más ricas. Y ahora, las nuevas hamburguesas gourmet con queso cheddar. Y vamos a darle el puntapié inicial a este partido con otro partido, disputado el 18 de diciembre del año pasado. Jugaban Argentina y Francia. Y el 17, un día antes, en el estudio de América TV Canal 2 de Buenos Aires, invitan a una Noelia Pasea Estudio. Jugada, ¿no? Noelia que, como es medio, me dicen, bueno, Noelia, venía a decir cómo sale la final del Mundial. Y ella, sentada en el estudio, tranquila, advirtió con certeza cómo iba a salir el partido, más o menos. Hasta cuestiones tácticas, algo insólito realmente. Y los conductores piraban y le decían, mirá la cámara, miren ustedes. En el principio de año que les dije acá que si pasaban el segundo partido, llegaban a esta situación. Hoy les puedo decir que Messi tiene muchas, pero muchas chances de traer esa copa. Decilo ahí, decilo ahí. Argentina tiene muchas chances de ser campeón, por no decir que lo va a ser. Pero además, lo que les voy a aclarar es esto. Deben jugar por el medio. Va a haber dos cambios importantes en lo que es la delantera del equipo argentino. Se van a mantener con un juego muy parecido al partido anterior, con el plantel. Pero atentos, sobre todo, el lateral izquierdo, mirando a lo que sería el arco del contrario. ¿Cuál es? Va a haber dos cambios importantes. Dos cambios importantes entre el cierre del primer tiempo, como estamos palpitando ahora. Sí. Y la mitad del segundo. Dybala se va a lucir un poquito, no lo va a dejar afuera. ¡Alala! Tengan en cuenta también un lesionado importante que va a traer revuelo con el árbitro, al cual les aconsejo, y sobre todo a Messi, que es su opuesto perfecto, porque Messi es cáncer. Sí. Y el árbitro es capricorniano. O casualidad, igual que en el 86. Arpifilo, igual que Arpifilo. Igual. El 7 de enero. Bastante enojón por momentos, así que no lo toreen. Mantengamos la paz. Sí. Y después, yo por lo menos quiero una foto. ¿Querido? Y conste que yo les dije cómo iba a ser cada partido antes. Pero aparte, tenía vínculo. Una radio importante de Buenos Aires, la red. Ellos llamaban dos días antes, yo les daba cómo iba a ser el partido. ¿En serio? Sí, está todo grabado, todo archivado. ¡Mereme! También la FIFA se acordó de mí, por eso, ¿eh? ¿Cómo? Porque me bloquearon para que no pudiera decir qué iba a pasar. Claro, nos pinchás. ¡Guau! ¡Qué spoiler a la señora! Pero en esa nota hablabas que tenés un cascalón y le llegó la información o algo así, ¿puedes ser? Sé que le llegó, sí. Pues escucha esto y, claro, yo ahí... Pero acabás de escuchar todo lo que dijiste. No, se me decía, claro. Sí, claro, después entró por izquierda. No, supongo a la gente de América que Bataglia sufrió, sufrió mucho. Sí. Pero Pablo, a ver, recordá, ¿pasó realmente eso? Claro, yo me puse a buscar, el partido lo había visto claramente, pero me conté los cambios, que jugó, la sorpresa fue que jugó Tabliafico, que volvió lateral y no estaba cuña, estaba suspendido, y puso sorpresa a Di María por izquierda. Y cuando entró Di Bala, mi teléfono literalmente explotó. ¿Qué te parece? Porque no estaba previsto que entrara. Claro, había jugado muy poco, claro. Yo les digo lo que veo, pues, cada uno responde a Dios. No, tranquilo que vas a estar. Vos pensá en junio. Vos pensá en junio, vos decís junio, junio, junio. Qué cosa, ¿no? Vos laburás fuerte y decís junio. Vos junio, junio, junio y proyectá. Te dije que Argentina te queda chico. Estás de este lado. Te voy a decir más. Chile y arriba. Uy, qué lindo. Acordate de mí, no sea como los otros, no me mandaron ni una foto. No, te invito a comer un pancho. Te lo dijo, ¿eh? Te lo dijo. Te prometí un pancho, ¿eh? Cuidado con eso. Pancho, no importa. Qué brillante. Corazón abierto, eso. Impresionante. Bueno, salimos del deporte para ir al rubro animal y ahí vamos con un Facundo Arana que tiene un poblado en la materia. Ustedes dicen, ¿pero de qué vale este enfermo? Bueno, ya van a ver, porque no vive con mujer e hijos, que ya sería suficiente, sino que también está nutrido de un enorme cúmulo de especies de todo tipo y vamos a ver dos videos pegados, uno de Instagram y el otro de YouTube, donde comparte, pero comparte fuerte, no es que están allá un caballo, no señor, miren cómo comparte Facundo. No puedo comer así, déjenme comer, va, tira, no puedo comer, no, se va, no, se va, no, se va, no, toma intenso. Primer video, este es de noviembre del 17 y estaba titulado, como decís ahí, se escuchó un poquito que es, no puedo comer así. No puedo comer así. Porque es impactante, porque tienen un respeto casi, el caballo canino de que no mete los hijos adentro del plato, nada, increíble. No, no se le ocurre, no, Katmandú, es muy educado. Katmandú. Y la negra que ya partió, también era muy educada y cada uno estaba esperando a que le tocara su momento. Por supuesto lo tienen. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pero ¿y cuántos hay hoy en la vuelta? ¿Qué hay? Bueno, ¿viste a Púa, el chancho? Sí. Tenemos una cabra que se llama Nanga por Nanga Parvat, tenemos una oveja, tenemos un gato que se llama Garras, desde siempre, y tenemos a Stax, el hurón, y tenemos a Shira que ya partió también. ¡Pá! Ah, qué impresionante. Compartir con los animales. Te lo juro, ya después es enseñarles a leer, escribir, por favor, gracias y perdón. Y no hay mucho más para enseñarles. Al respeto por el otro, en los animales está todo claro, todo dicho. La madre tierra, es así. Qué excelente. Saltamos de Tigre, Provincia de Buenos Aires, donde era esto, ¿verdad? Sí. Para irnos a Madrid, capital de la madre patria, ¿verdad? A ver, ¿qué encontraste? Tierra que ha cobijado con los brazos abiertos a nuestro Luis Cabo hace más de 20 años. Y allí, en una de estas venidas a Uruguay por las películas, Luis, le contaba a un Luis Alberto Carvallo en Algo Contigo en Canal 4, algo que le impactó y hasta hoy lo impacta a Luis de su vida en Madrid, que es algo que se estira acá y no se estira allá, pero si somos lo mismo, somos hijos de gallegos. Sin embargo, Luis detalla esto. Luis, hace mucho tiempo que estás en España, seguramente, como decías vos, ya tenés armada tu vida, tenés armadas tus amistades, tus vínculos. ¿Es verdad que no conocés la casa de ningún amigo tuyo? Casi ninguno. ¿Por qué no? Es que son obsesionados por salir de copas. Afuera. No, no, sí, jamás te dicen, vamos a tomar un asado, olvídate, cocinar en casa, quedemos en casa, ni siquiera para quedar y después salir. No, 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 qué necesidad. Mira, vamos a quedar en tal bar y de ese bar vamos a otro bar y de ese bar a otro. ¿Y nunca invitaste a alguien? A mi casa sí. ¿Y qué respuesta te dio? Pero si se les dicen raro y después ¿qué hacemos? ¿Cómo después qué hacemos? ¿Vamos a tomar en casa y vamos a charlar ahí y cerramos la noche ahí? No, 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 no. Por eso es tan maravillosa Madrid en ese sentido, porque es todo el tiempo, todo el mundo sale, sale, sale. Y estás en un bar de puta madre aquí, saltado, tranquilo. Y bueno, vamos a otro. Si estás bárbaro acá. Buena luz, buena música, nos escuchamos, ¿sabes? Claro. No, no, vamos para otro, que hay otro acá a la esquina, que no sé qué, tomamos otra caña allá y después allá. Y eso está bueno, eso hace que sea una ciudad muy viva en ese sentido. Y es imposible aburrirte en Madrid, siempre hay algo para hacer. A mí este dato me impactó, porque sabía lo de salir de tapas como una frase hecha, ¿no? De la cultura española. Pero no esa enfermedad de jamás juntarse en una casa, cuando acá nos juntamos a una casa y después vamos a un boliche. Sí, sí, yo creo que tiene que ver mucho con que en Madrid en especial hay mucha gente de todos lados de España. Yo siempre cuento que la primera vez que fui a hacer un curso de cine, en la casa éramos 26 y habían dos madrileños. El resto eran gallegos, vascos, extranjeros, pero nadie. Entonces Madrid está llena de gente que no es de Madrid y que tiene necesidad de conectar, de sentirse integrado a más gente, ¿no? Entonces eso hace que salgas. Eso por un lado. Por otro lado es más accesible. Entiendo que aquí, si sales todos los días, no te queda sueldo. Acá hace poco empezaron la moda, no sé, en Buenos Aires, los bares de tapas, pero la tapa vale como un plato acá. Te dice una tapa de cuatro croquetas, 500 pesos, y bueno, no se entendió la idea, ¿verdad? Pero tiene que ver también con la parte cultural de salir de marcha, de que para romper el día que tuviste antes no quiero ni estar en casa. Quiero irme a un lugar, a un garito, a un bar, a una taberna y encontrarme con gente allí y después ir a otra y a otra y a otra. ¿Y esa te gustó? ¿Le agarraste esa vuelta? Sí, totalmente. Pero es que además, si no te quedas en casa encerrado. Sí, quedas solo. O sea, y la verdad que no conozco casas de mis amigos, porque nunca no... ¿Para qué quieres ir a mi casa? ¿A casa para qué? Para aburrirnos, para dar la cara a nosotros. Sí, sí, totalmente. Por eso me encanta venir aquí y obviamente cuando yo aquí, asado en casa de tal, ir a la casa del otro y estar toda la noche ahí hasta que termine, ¿no? Y ya está, después te vas a tu casa y ya está, ¿no? Qué excelente, es impresionante el cuento. Y cerramos con el músico del momento, un Matías Valdés, que está prendido a fuego, al punto que veremos cómo hace tres años en una red social que, según encontramos, es TikTok, hace un dúo vocal con Camilo, el colombiano, que ahora metió ante la arena, pero ojo, por las dudas, no es un dúo de verdad, es Camilo que sube un video que deja baches para que cualquier ciudadano cante y esto hacía Matías tres años atrás. No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más cerrados. No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, Hacemos un salto en el tiempo y uno ve a uno aficionado con Camilo, dos, tres años después, esas dos personas se juntan en persona esta semana y se sacan una foto y lo suben en las redes sociales. Increíble, donde Matías conoces a Camilo, en ante la arena, haciendo vos el mismo escenario que mete este muñeco. Es impresionante. Está de más, primero que nada, porque ese tipo de videos fueron en la etapa en la cual yo, digamos que ya estaba casi rendido en cuanto a la música, ya estaba más centrado en, bueno, tengo que buscar un mejor trabajo, tengo que pagar la casa, tengo que aguantarlo, o sea, formar la familia, aguantar todo eso, bancar todo eso. Y gracias a esos videos que subía, fue que lo vieron acá en la productora, lo vio Nacho, y de ahí surge la propuesta de entrar a trabajar lo que hoy es este Matías Valdés, como quien dice. Y gracias a toda esa cantidad de cosas y gracias a ese no rendirse, fue justamente que tuve la posibilidad justamente de conocer a Camilo, que llegué a él justamente por Axel. ¡Pah! Es todo, todas las cosas lindas que van pasando llevan a otras cosas lindas. Incluso contarle, le digo yo, claro, yo tipo, le digo yo, bueno, yo canto, le digo yo, y a mucho menos escala, pero andamos como corriendo atrás del mismo sueño, incluso el 17 de junio vengo con mi show para acá, y está además como ver todo lo que otras personas han logrado y animarse a decir, bueno, está lejos, pero se puede llegar. ¡Qué saludo! ¡Qué lindo, qué lindo! La corriente a través de los artistas corre, si no corre, no son artistas, son impostores, acá corre. ¡Hostia, qué frase! Cuando lo vea otra vez lo voy a escribir. Es que es muy buena, es muy buena. Y en el trato, Camilo, que sería una estrella latinoamericana global, por decirlo de alguna forma, en el trato bien, o sea, ¿sabía algo de vos, quiso saber algo? ¿Cómo fue la intercambio ahí? Genial, mira, yo te digo, ahora tuve muy poco tiempo, pero disfruté mucho de ese tiempo. Primero que nada porque, tal, le robamos unos minutos antes del show, y antiguo, o sea, antes de conocerlo yo, él hizo pasar a un muchacho que era sordo. Ah, sí, claro. Que había ido a verlo, era sordo mudo, y justo estuvo, habría estado, no sé, pero 10 minutos con él, y me sorprendió, disfruté más, creo que ese momento, el momento de poder conversar con él, por lo que la música genera, y por cómo se comportó él, siendo que para, es como decirte, para nosotros es Dios, por decirte algo, no sé. Es muy grande, y primero que nada, tomarse el tiempo de, bueno, decir, vamos a cruzar 5 minutos de palabras, y tratar así a esa persona, la verdad que me conmovió bastante, y disfruté mucho justamente de eso. Claro. Por más de que, después hizo cortita la charla justamente, porque se tenía que ir a preparar para el show, fueron dos minutos, en los cuales aproveché para contarle eso, para agradecerle por su tiempo, y para contarle que en una de las canciones que saco justamente, los nombré a Elia, o sea, a él y a Valuna. Ah, mirá. En una parte de una canción que saco, yo puse, No sé lo que tú piensas del amor, no sé lo que el pasado te dejó, pero si ves Camilo y a Valuna, mi sueño es algo así para los dos. Que no se separen ahora, por favor, que aguanten un tiempito, claro. Que espera que salga la canción. Claro, es increíble, es increíble, entre otras cosas, que yo a vos te conocí, Matías, cuando voy a ver a Chacho Ramos, y entrás de telonero, y no pasaron dos años, de que ahí que te presentabas en público agradeciendo a Motivé Music Group y a Chacho, hoy vos vendas solo como figura central un espectáculo ahí. Es como muy rápido, es impresionante también. Es bastante loco como justamente hace dos años teníamos el privilegio de abrir el show del Chacho, que para nosotros no fue solo un privilegio el hecho de abrir su show, sino el hecho de contar con su apoyo, tanto de Chacho como de Lucas, como de Valsi, como de todos los artistas que cuando no nos conocía nadie, nos compartieron con su público. Creo que justamente de eso se trata, y es lo que yo hoy en día estoy haciendo con mis amigos también. Por decirte algo, sin ir más lejos, Gonzalo Castillo, mi guitarrista, el fin de semana pasado comenzó con sus shows. O sea, empezamos a hacerlo parte del show, la gente lo entró a querer, a adoptar, que tanto fue así que le dimos, le dimos, le dimos, le dimos, hasta que ahora ya lo extrañamos, porque es verdad, se extraña su presencia arriba del escenario, pero nos pone recontra contentos que a él también se le cumplan sus sueños personales. Qué bien, qué precioso. Bueno, voy a hacerles algunas preguntas random en este espacio que se titula Contestame. Una pregunta para picotear y responde primero el que quiera, sin compromiso alguno, que es, ¿cuál es el precio más alto que les hizo pagar la fama? Si es que hay, si es que hubo. Noelia, en tu caso, sí. Es que yo no, 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 no me considero famosa. Claro, pero que critiquen o que cuestionen tu trabajo, por ejemplo. Me encanta, porque eso me hace crecer y aparte mostrarles. Eso sí. ¿Te gusta aún más para...? Sí, 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 es como... Dar las vueltas como una media, claro. No, no tanto, pero por lo menos es como una iniciativa, ¿no? Esto de decir, bueno, dame. Sí. Vos, por ejemplo, en las funciones, o cuando estás en algún lugar, ¿ves, te das cuenta cuando alguien duda o...? Sí, me ha pasado. Me han dicho, vine sin creerte. Y, bueno, te vas a ir creyéndome. Y hoy son los que por ahí me siguen. Gente que me lo ha dicho así, vengo acá, no sé para qué. Y después, emocionados, agradecen y te dicen que sí, que es real. Pero está bueno, eso está bueno, porque es normal que el ser cuestione. Si no, ¿de qué vale? Claro. Bien. Yo tuve un ratito chiquitito así de fama, chiquitito así. Apenas llegué a España en el 2002, por ahí, me estuve en un programa del corazón, de esto, de Chululo, de... Se llamaba Kato Matz. Y era un programa diario, entonces se veía muchísimo. Y yo estaba de reportero. Y era entrevistar a famosos. Yo era incisivo, pero siempre con humor, ¿no? No perseguía gente en la casa, ni hacía... Eras el único no periodista ahí, ¿no? Exacto. Era el único actor, del resto eran todos periodistas. Entonces el programa era muy famoso. Y entonces yo, mi figura, que yo estaba siempre con una gorra para atrás, y además me decían, el argentino del tomate, nadie sabía que era uruguayo, con el acento, ya está. Morí y dije, bueno, no pasa nada. Y tiré para adelante. Pero en esa época, cubrí muchos festivales de música, festivales de cine, y en las fiestas que hay después, en discotecas, y eso, no había manera. No podía pasar, no podía ni un minuto tener la libertad de estar desapercibido. Yo entiendo muchísimo a la gente que es... Por suerte la tele no tiene memoria, es un monstruo que devora y escupe, devora y escupe, y hoy no... la gente ni me conoce. O alguno te dice, me suena tu cara, no sé si hice la mili contigo, o sí. Claro, cualquier otro lado. No sé, te conozco, pero te conozco de algo, ¿no? Pero en el momento, sentí lo que puedan sentir hoy, que te pasará a ti, el mundo celebrity, de sentirte observado y no poder hacer absolutamente nada libremente, porque sabes que estás bajo la mirada de casi todo el mundo, ¿no? Facundo, ¿te pasa eso o ya le diste vuelta la maquinita? A mí me pasa que agradezco mucho, agradezco tanto todo lo que me pasó en la vida, cuando yo tengo mucha memoria, y mirar hacia atrás y ver ese niño, muy joven, diciendo, ¿será que puedo con el arte hacer mi vida, comprar mi casa un día? Y esa voz adentro mío que decía que el alma sonría, que el alma sonría, y no lo entendía en aquel momento, pero que el alma sonría no tiene que ver ni con plata, ni con... Que el alma sonría es que el alma sonría. Y todo eso me lo dio el arte, todo eso me dio popularidad, que fue después muchísima, y siempre me dio tanto que nunca sentí si me quitaba algo. Fue todo tan lindo, fue realmente todo tan... Fue todo tan intenso también, pero mi vida es intensa, yo mismo soy intenso, hasta mis silencios son intensos. Entonces, ¿de qué me podría quejar? Tengo tanto para agradecer, y me parece que me pasa eso. No me quitó nunca nada, no me quitó nada de nada, es tanto lo que me dio. Bien. Qué bueno. ¿Y Matías, en tu caso? ¿En este torbellino de dos años? Es raro, o sea, me pasa lo mismo que ahora en el sentido de que pasan tantas cosas buenas, que estás totalmente agradecido y muy feliz por eso. Pero también hay cosas que duelen. En mi caso, yo pasé de estar todo el día trabajando solo en un camión, solo, a estar a veces en la boca al lobo, como quien dice. Y a mí me pasa que a mí sí me importa lo que piensen los demás, como que no logro hacer oídos sordos. Todavía, claro. Soy una persona que mira mucho los comentarios en Facebook, en Instagram, en todo. Veo una publicación mía y entro a ver. Y creo que a veces a algunos les cuesta entender que también somos humanos, que también nos quedamos sin vos, también nos mandamos cagadas. Es como que vos gustaste por algo y para algunas personas como que tenés que ser perfecto en eso. Y a veces, mira, te cuento una que me pasó un día, y esa fue mortal. Yo soy asmático. Sí. Tocábamos en salto. Salimos de acá, en el bus, toda la banda de gira. Podrás creer que le echamos un producto al baño, el producto de limpieza del baño, como todos los días antes de salir, que se le echa el producto y después el agua, ¿no? Pero le echaron el producto al salir de casa y el agua se le echaron recién cuando llegamos a la estación. En esos diez minutos, subió todo el ácido del producto para arriba. Diez minutos no podía hablar. No hablaba. ¿Con qué cancelaste ese show? Fui, ladré. Ladré, pero ladré qué. Que después miraba los comentarios y decía... No canta nada. Y anda a explicarle la error. Tengo razón, pero es como que... Pero explicaste antes de empezar lo que había pasado. Bueno, va a estar detalles, pero... Pasa que es muy complejo, porque en realidad la gente pagó la entrada para ir a verte cantar. Ya está. Y vos llegaste y no tenés voz. Y no es que vos no querés... Te pasó. Esa fue la más complicada que me pasó, porque fue en cuestión de diez minutos y yo estaba como un rey. Mira, para cantar como... Pagaron para escuchar la voz del ángel. Escuchar la voz del demonio. Qué grande. Pero está, en sí, o sea, no... A mí me cuesta en realidad eso. De que a veces... Yo pienso así, si vas a hacer un comentario malo, ¿para qué lo sé? No lo hagas. Si no te gusta, no te gusta. Ya está, yo no lo hago. Yo no sé, no me gusta el cosito naranja de si no te voy a decir, vos no me gusta el cosito naranja. Te voy a dejar un comentario en Facebook, no me gusta el cosito naranja. No, no. Hay gente que parece que le pagaran para hacer comentarios en las redes sociales. Hay muchos hate. Sí, sí. Hay muchos y también hay otras personas que necesitan descargar su ira y lo que no pueden en lo que vos podés. Eso acostumbrate. Porque uno se esfuerza. Yo de verdad me esfuerzo mucho para tratar de complacer a todo el mundo. Y lo hice siempre, en todo, en mi vida. Porque me gusta hacer las cosas bien y que todo salga bien. Pero cuesta mucho, por decirte algo, sin ir más lejos, cuando hacemos dos eventos en el tema de la foto, ¿no? A mí me encanta porque el tema de la foto es cuando vos tenés ese ratito para mostrarle a la persona, vos soy yo, es esto. Porque incluso arriba del escenario vos estás, ta, 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 ta. Sí, sí, pari, pari. Y tampoco mostrás realmente lo que sos. Mostrás lo que transmitís. Pero no podés mostrar esto de, bueno, estamos conversando, tomando agua, comiendo chorizo. ¿Entendés? Y ese tiempo de la foto es el que vos realmente le mostrás a la persona, vos soy yo, soy esto. Y nos pasa, ponle, tenemos dos eventos y el primero tenés 15 minutos mientras la banda desarma para irte al otro. Y un montón de gente queda sin la foto. El que corre con suerte es siempre el último evento. Claro. Y esto es tipo así, vos con la puerta cerrada, con la puerta abierta, sos, ¡ay, qué lindo! Cerraste la puerta, ¡ah! ¿A quién le ganaste? Al final te la creíste. Claro. Y es muy difícil porque a uno también le duele, porque a veces tenés niños abajo esperando una foto. Y te tenés que ir, no te podés quedar. Y te vas mal por eso. Pero a la vez, ¿cómo le haces entender a la gente que vos también te sentís mal? No lo hacés. De todos modos te hablabas antes de... Porque en realidad vos querés transmitir todo eso, bueno. Y sin embargo, tenés veces. Me pasó el otro día en Castillos, un festival, teníamos solo ese show. No te quiero mentir, pero hicimos alrededor de dos mil y pico fotos. Me dolían los cachetes hace poco. Me dolían los cachetes. Entonces tenés que estar con la sonrisa pintadita. Y nos quedamos hasta lo último. Porque es algo que disfrutamos de verdad. Y es como que... Creo que ellos merecen eso. Y nosotros también merecemos en el sentido de decir, bueno, saber si realmente está bueno lo que estamos haciendo. Si les gustó. Porque te lo van a decir. Te lo van a decir. De todos modos, tú antes mencionabas el superpoder que tiene ella, ¿no? Que en efecto lo es. Porque ve a través de las personas. Y te asusta. Cuando pierdes el miedo o la importancia al qué dirán, también es un superpoder. Yo se lo digo mucho a mis hijos que son adolescentes. Y obviamente a un adolescente no podés pedirle eso nunca en la vida. Porque su vida está estructurada y creada a partir de lo demás, ¿no? Pero yo desde el momento en que el que dirán, lo que digan los demás no me importa, te quitas una mochila tan grande de encima. Es tan innecesario. A mí, mira, me pasa a veces, pero igual después caigo en la misma. De que te terminan doliendo los comentarios. Vi una nota el otro día, antes de ir a ver a Camilo, de Camilo justamente que venía. La nota hermosa, el título hermoso, todo hermoso. Y yo, ve a mirar los comentarios, a ver. Entrá, mirá los comentarios, le daban palo. Y yo digo, pá, le dan palo a Camilo que está allá arriba. Que nos queda el resto, claro. Dije, ya está, pero igual me duró dos o tres días eso. Ya después me entré a fijar los comentarios míos. Qué bien. Bueno, les hago alguna pregunta infrecuente a algunos. Por ejemplo, en el caso, Facundo, leyendo la historia, que ha venido varias veces, Facundo es un cara... Me impactó este dato que creo que nunca te lo pregunté. ¿Cómo leerle un cuento en persona a un Jorge Luis Borges? Tremendo. Yo tenía 10 años, iba al Colegio San Leonardo, en Belgrano, y tenía como compañero de clase a Romón Poplauski Molinari, hijo de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, polaco Poplauski, y María Judith Molinari, autora, y que estudiaba con Borges. Ella un día le dijo a Borges, en sus clases, Borges, ¿no iría a dar una clase al colegio de mi hijo? Y Borges le dijo que sí. Entonces en el colegio nos dicen, va a venir Borges a dar una clase, vamos a leerle un cuento. Y a mí me tocó el cautivo. Dios. Tal fueron los nervios, lo leíamos entre varios, y me lo aprendí de memoria. Tenía 10. En Junín o en Tapalqué refiere la historia. Un niño, un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado de los indios. Bueno. Y se lo leo. Termino de leer, y Borges estaba sentado así frente a la clase, y dice, ah, sí, nunca me gustó mucho ese cuento. Concha de su mano. Borges. Pero sí, le leí a Borges. ¿Viste cuando te dicen, andá a cantar a Gardel? Sí, sí. Bueno, andá a leerle a Borges. Andá. ¿Qué lo parió? Es impresionante. En el caso tuyo, Noelia, hay varias historias impactantes, ¿no? Pero hay una que me gustó muchísimo, que fue que te ha llegado a pasar ya que te consulte, preguntando sobre alguien, en este caso, una esposa, y después otra mujer. Y vos decís, pero ese nombre... Ah, claro, y ahí atascados también. Sí. Uy, uy, uy. ¿En serio? Sí. En la provincia de Buenos Aires hay ciudades que, bueno, tienen como... como que da mucho amor. Una cosa así. Y, bueno, llegó el señor a consultar, a la mañana, bueno, consultó. Al mediodía llega una señora, en cuanto entra y me da el nombre, ahí ya me di cuenta que estaba hablando. Claro. Entonces traté de llevar la sesión lo mejor posible y darle información de lo que ella necesitaba, pero no meterme en la intimidad de nadie. Pero lo triste fue a las 7 de la tarde, cuando llegó la amante del señor. Vos insólito. Los tres juntitos, ¿eh? Es guionado. Eso se le rigen. Uy, macho. Es guion. Entonces yo pensaba, por una cuestión de ética, cuando vienen a consultas de Tarot, que también hago, yo estoy bajo un código de ética de Tarot internacional. Y vos no podés hablar de tu paciente, no podés incluso que otras personas consulten sobre tu paciente. Entonces dije, en cuanto entró, automáticamente ahí la Noelia Vidente empezó a ver todo el circuito completo y le dije, lamentablemente no voy a poder atenderte. Hoy me siento mal. ¿Por qué? Entonces, como yo no puedo mentirles, le dije, porque vos tenés que arreglar algo con este señor que tiene esta señora. Y después me consultaron. ¿Y ella sabía que tenía ese señor? Sí, 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 sabía que tenía esa señora. Ah, bueno, está. Pero fue muy impactante. En ese día, dije, hasta acá llegamos. Qué brillante. Y otro... Estuvo bueno igual, ¿eh? Que te caiga toda la película entera. ¡Pam! Me siento mal, o sea, que no te iba a poder atender. Pero que llegue un X, y diga, ¿dónde dejó papá la plata? O tal papel, tal documento. Ah, eso también me ha pasado. ¿En serio? Estaba en San Bernardo, atendiendo, en Provincia de Buenos Aires, en la zona de la costa. Y yo ya había terminado de atender, me estaba yendo, y la persona que me había alquilado el espacio para poder hacerlo, me dice, Loli, ya llegó una chica desesperada, necesita hablar con vos. Bueno, llega esta chica, me dice, mi papá falleció, lo lamento mucho, vamos a hacer la sesión, empieza la sesión. Me dice, ay, yo no sé cómo decírselo. Le digo, no te preocupes, si venís por la plata que está guardada, abajo del cajoncito, en la caja rodante, que está en tal espacio, anda a sacarla porque queda poco tiempo. Y ella lloraba y gritaba en la desesperación y me decía, es que sí, la van a vender y yo no sé cómo llegar. Entonces se quería ir, quería saludarme, quería todo el juego. ¿Cómo que me dijiste? Claro, se fue y yo me quedaba esa noche en San Bernardo. Entonces se va la chica y como a las tres horas aparece con un ramo de flores, con un regalo y me dice, llegué justo porque estaba mi hermano por vender la casa rodante de mi papá. Y encontraron el paquete que tenía documentos y plata. Qué salado. Así que le salvé un poco la vida. Bueno, más que le enfocó, ¿no? Imagínate que te diga la rueda derecha y si la miro de frente, se la miro de atrás. Eso también lo jugó. Mucho igual pensás, Julio. ¡Junio, junio, junio! Es impactante. Es cosa, ¿no? Es fuertísimo. Y Luis, en tu caso, el asistente, ya que hablamos de la película mucho, contale a la gente de qué va. Es una trama maravillosa. Es un rockero hecho pedazos. Felicitas. Que arranca fuerte. Sí, sí. Un rockero que está hecho pedazos, que tuvo un éxito muy fuerte hace mucho tiempo y que ahora está como en decadencia, pero buscando, ¿no? Y en esa locura, un día coinciden en el mismo hotel y en la misma noche con otro personaje que es Rodrigo Noya, que se llama Miki. Y juntos, lo único que tienen en común estos dos personajes tan diferentes, es que esa noche eligen para quitarse la vida. Entonces pasa algo, que no voy a contar, porque si no, les contaría todo. Y no ocurre. Y entonces, Jimmy Cuevas, que es mi personaje, ve su ángel de la guarda, ve un ángel en este Miki, ¿no? Y entonces lo invita a que sea su asistente espiritual y que juntos vayan en busca de un gran maestro, que es un templo que hay en el medio de no sé dónde. Y entonces, esa road movie, en una combi de estar talada, de estos dos personajes, buscando el porqué de su desgracia, esa es la comedia maravillosa que está, que se llama La Asistente, que está en Star Plus. Y todo lo que le pasa a estos dos tíos en ese viaje, es impresionante. Y entonces, la comedia está ahí. ¿Y rodarla en Uruguay te genera algo, te mueve algo? Todo. Cada rincón, cada paso que doy, es un viaje emocional, es un viaje de memoria emotiva. Y no solo por lugares que ya conozco, sino por ejemplo, conocer la Arequita, que yo no lo conocía. Hay una zona en Minas que es mágica. El templo budista al que vamos es auténtico, es de verdad, y está en Minas. Y todo el viaje, la fotografía que tiene la película, el equipo técnico entero uruguayo, la producción es argentina, con talento argentino, que está Florencia Ray, como decíamos, Luis Rubio, Barbie Pucheta, Rodrigo Bonoja, y muchos más. La factura que tiene, cómo se ve la película, tiene tanta fuerza, y es tan buena, que sorprende mucho. Es horrible lo que dicen a veces, pero es así, dicen, no parece uruguaya. Es un elogio un poco raro, porque el cine uruguayo ha crecido muchísimo, y es verdad que ya hay también comedias uruguayas, porque siempre ha tenido el cine uruguayo como fama de ser como muy trascendental, muy lento, y en efecto hay películas que tienen mucho prestigio internacional. Pero esta es una comedia entretenida, fácil de ver, con mucho ritmo, dinámica, y con mucha risa. O sea que no se la pierda, Néstor Plas, y la asistente. Es excelente, Guillant. Atención muchachos, que Campo Sur tiene las hamburguesas más ricas, hamburguesas extra, hamburguesas parrilleras, y hamburguesas light sin sal, productos de altísima calidad, y libres de gluten, y como ya saben, está la nueva hamburguesa línea gourmet, con queso cheddar, que es una maravilla también, de Campo Sur, de nuestra granja, a su mesa. Tras la tanda, vamos a tener premios varios en el manos a la obra, y también vendemos, tenemos que vender de vuelta, la película, Matías ante la arena, Noelia, los 31 escalones, y más, en algo que decir. Nos metemos en la recta final de este, tengo que decir, y vamos a jugar ya mismo, para repartir premios varios, en el manos a la obra. Les cuento las dinámicas, es una sola, es muy sencilla, es un equipo contra el otro, algunos ya jugaban esto, uno dibuja y el otro adivina, en un minuto. El otro adivina, y la tenemos a ella, del otro equipo, ya está ahí. Ya está, ganaron. Hagamos una cosa, yo dibujo. No, vos apagá, vos apagá. Yo apago, dibujo, y ustedes adivinan. Yo vine y ya perdí, así que... Claro, apago un poco, vamos. No podemos perder, Matías, hoy con Noelia. Vamos a darlo todo. Vamos arriba, yo como colectivo. Vamos a ganar. Así no hay problema. La dupla, Yo dibujo, ustedes. La dupla que gane, tiene un voucher cada uno, de confeiteras Cantegril, a la cual le agradecemos, como siempre, el envío de los copetines divinos, que nos mandan, aparte, un lunch para cinco personas, que creo que de vuelta ganaste, Facundo, ¿sí? Sí. Y se disfrutó ahí en el camerín, o en el camerino, ¿verdad? Y después, la ganadora, así es Noelia, o un ganador, si los muchachos, tienen dos premios más, un voucher de Casa Festa, cotición para 50 personas, ¿verdad? Que estaba armando la fiesta, y se armó toda la conga, bueno, le fue genial con el cotillón, ¿sabes? Es cierto, lógico. Y está el voucher acá, de Solanas Punta del Este, el lugar ideal para vacacionar en familia, con departamentos equipados al mango, y diversión para todas las ciudades, y aparte, acceso a la Solanas Crystal Beach, que es la única laguna, agua cristiana del Uruguay, en Solanas uno puede hacer su cumpleaños, evento social, empresarial, casamiento, fiesta de 15, lo que quieran, para ver todos estos detalles, están en las redes, son Facebook, Solanas Vacation, y están en Instagram, que es Solanas Punta del Este, como ya saben de sobra, Solanas es genial. Y va a arrancar jugando el equipo de aquel sector, Cau Arana, deciden quién pasa primero, tenemos tres categorías, les cuento, objetos vintage, objetos del pasado, por ejemplo, reloj de arena, salió hace un tiempo, tenemos expresiones populares, ayúdala el cuartito, donde cayó el avión, frases de lunfardo, popular rioplatense, y la tercera son, acciones, por ejemplo, rodar una película, jugar un partido de tenis, tirar el tarot, por ejemplo, Barbo y, casi siempre, ¿quién arranca? Facundo o Luis. Pero qué es dibujando, hay que dibujarlo. Hay que dibujar. Ustedes dibujan, nosotros adivinamos. Ah, perfecto. No, el otro de la pareja divina, después pasan ustedes. Bueno, mandamos. ¿Qué sea mejor? ¿Dibujar? Dale, tú, dibujar. Dibujan, Facundo primero, adivina Luis solamente, agarra un cartón, que no pispé el hombre por las dos. Ah, voy a dibujar este objeto vintage, el número dos para el control. No es necesario, no es necesario, gracias. Dibujan, Facundo, tenés un minuto, viejo, si no ves Luis, te podés parar, adelante, 3, 2, 1, top, largaron. Vamos arriba. Eso es una corbata, no, un pañuelo. Un objeto viejo, pero... Sí, una cometa, firulete, una farola. ¿La farola? Un farol, un farol, correcto, sí señor. Bien, Facundo. Claro, yo no sé si lo sacaba, para mí era una cometa, hermosa cometa. Al principio lo fue. Sí. Faltaba, fue, cometa de la farola. ¿Entendés? Esto se hace en los huevos, te digo, pero en dos minutos. Dice, me dijo que me apague, encima. Noelia o Matías, ¿quién quiere pintar primero? Vos tenés que pintar. Ah, mira cómo será, ¿qué es lo que quiere perder? Mirá, ¿quién es lo que quiere perder? Muy bien, ¿se te cayó? Ahí está. No, vos sos amigo mío, ¿cuánto te agarran? ¿Vos sabés dibujar? no tengo idea. Porque yo puedo adivinar, pero vos tenés que saber dibujar. Tenés que dibujar esta expresión popular. Vos, parece fácil. Está todo arreglado esto, ¿qué querés que te diga? ¿Sí? Está todo arreglado. Se supone que el lunfardo. Si no ves no ves, te podés correr para allá o pararte lo que quieras. ¿El lunfardo? Voy. Un minuto Matías, adelante, top. ¿Tu lunfardo qué hacemos? No, no, está loco, está todo. Es una frase muy masiva de Argentina también. Bien, hermoso. ¿Qué sería eso? Un sol. Bien, tenemos parte. Vamos bien, pará. Ahora falta la otra parte. ¿Con qué? Está corriendo el minuto, ¿verdad? Está corriendo el minuto. Sí, señor. Mira cómo te mete presión a vos, ¿te parece? Muy lindo, muy lindo. ¿Eso qué es? Estamos perdidos en ese partido. Dios mío, una cosa es adivinar, otra es entender tu rumbo. Esto es lo que... Estamos bien. Bueno, está, esto ya adivinaste qué es. ¿Una mano? No, esto. El sol. Sí, ¿y esto? ¿Una mano? ¿Y esto qué es? Un punto, un agujero. No, esto, ¿qué es esto? Esa unidad. Tapar el sol con un... Sí, adentro. No había otra, tenía que ir por parte. Enorme. Muy bien. Tapar el sol con un dedo, está todo arreglado esto, ¿qué quieres que te diga? Noelia, creo que el dibujo no entendió, pero ¿te bajó? ¿Puede ser? yo me apagué como me dijo él. ¿Ah, sí? Ah, no. Está todo arreglado eso. Uno a uno. Tapar el sol con un dedo, ¿qué hace? Un sol y una mano, un sol y un dedo. Claro, excelente. Ahí está, mira la cancha. Te podés dedicar al arte. Mirá que no me gusta perder. Ya te di, ya te di, quédate tranquilo. Aquí salió una acción. Verbo objeto, Facundo. Oh my God, oh my God. Ah, está preciosa, el número uno. Adelante, top Luis. Vamos arriba, adivina Facundo. Ahí, ¿Un auto? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Andar en auto, rodar en auto, pinchar una rueda? No. ¿Cambiar una rueda? Adentro. Bueno, nivel altísimo viene. hoy ganamos, hoy ganamos. Frenético, hoy ganamos. Mamá, bueno, dibuja a Noelia para empatarlo. Vamos a ver. No voy, saqué uno de los que quedan. Son muy rápido. Le tocó un objeto vintage. Ay, vamos a ver qué podemos hacer. Número uno, dibuja, adelante. Adelante. Qué rápido que va. Segura, sí. Secador. Pensá, Es un objeto viejo, del pasado. Ahí, puede haber en muchas casas. ¿Toma de foto? Por ahí. Estoy haciendo todo, incluso dónde podés estar para ver eso. ¿Pero se puede explicar el dibujo o tiene que ser dibujado? No, no. Es un faro. Luz, foco, luz. Seguidor. Está muy bien el dibujo, Noelia, es excelente. El dibujo está bien. Muy bien. Pero, apagate. Quedan 15, vamos arriba, Matías. Arriba es algo. Vamos arriba. El objeto es aquel, el de izquierda, arriba. Uy, la pantomima, uy, la pantomima. No, no tengo ni idea. se va la novia. Se fue. ¿Qué sería? Explicale, Noelia. Un proyector de cine. Oh, estaba difícil. Era brava. Ganaron los caballeros, gracias querida. Claro, yo lo estaba armando todo para que... Acá los actores, la película, la pantalla, excelente dibujo. Era brava. No podía estar mostrándote la película de él porque si no... Era pavida. Porque aparte, por ahí el que está en su casa piensa que acá es fácil, acá te corre la adrenalina. No, no, no. Hay que dibujarla. Sí, 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 sí. Sí, muy bien. Bueno, son ganadores. Ahora dibujo yo para que entre ustedes desempaten por los dos primifinales. Va para arriba. Bien. Me indica el control. Y como yo soy siniestro dibujando, me dicen por cucaracha, ¿qué dibujo a nivel preescolar sería? ¿Cómo que ganar? Ay, mamá. Lamentablemente. Pero cuando jugaron dos veces y uno a nosotros. Sí, dos y dos, dos a uno salió. No, no. Este dilema pasa siempre. Una vez que perdiste, perdiste. No, no, pero nos falta una chance todavía. No. Ya dibujaron los cuatro. Matías, por el desempatar entre ustedes, objeto. ¿Objeto vital o qué? Un objeto. Como el corriente. El de ayer, hoy y siempre, diría la verdad. ¿Pronto? No sé cómo dibujar esto, está rico. Vamos. Vamos arriba. Qué negado, para todo, un mate. Un mate. Ya lo dijo Luis Caos. No me digas. No puede ni dibujar. Cuente el aplauso, amigas y amigas. Está arreglado, yo te dije que está arreglado. Como buen yoruba. Claro, es uruguayo, nada. Yo no lo creo. Antes de que te traje. Pero si no había hecho la bombija todavía, tenía que decir barco. Podría ser un vaso de requesón. Tenía que decir barco antes de ir a la bombija. Aparte me desconcertó porque mirá lo que hizo acá. Una palabra. Estoy viendo un mate de cuerno, ¿sabes lo que te digo? Bueno, es un mate de... Mucho. ¿Me fui al carajo? Acá la única evidente eres tú ahora, ¿no? Me sorprendió. Mirá para allá porque me parece que allá le están soplando y está arreglado. Qué impresionante. Muy bien. ¿Sabés por qué vino con el pelo largo? Porque tiene la cucaracha acá. Muchas gracias, muy bien. Ahora todo bien. Ahora todo bien los sacos. El tiempo lo vemos. Bueno, Luis ganador, recuerden que pueden ver la película que le vamos a decir que es una maravilla, y el asistente en Star Plus. Hay que decir Star Plus. Star Plus. Star Plus, Star Plus, como quieras, pero mirala. Con Rodrigo Noyes, Frencia Arrache, Luis Rubio, un cuadrazo ahí. Cuadrazo. Súper película. Comedia muy divertida. Muy bien. Noelia, ya decíamos 20 de marzo a las 20 en el movie. Agotado. Agotado estamos y no hay reventa. Así que ahora viernes 14 de abril de vuelta al movie. 14 de abril, 20 horas los espero a todos. Haciendo mediumnidad. Mediumnidad. Entrás en movie.com.com o ahí en Montevideo. Exacto. Brillante. Hermosa tenerte dos veces seguidas en Montevideo. Gracias. En el caso tuyo, Facu, los 39 escalones 24 y 25. Viernes y sábado agotados tengo. Se agotó y se abrió el domingo. Domingo 26 de marzo. Domingo 26 de marzo. Así que los esperamos a todos. Fue una sorpresa porque entre antes de ayer y hoy se agotaron las dos funciones. Teníamos previsto hacer la del 24. Así que bueno, 25 y ahora 26. Felices de recibirlos a todos. Los esperamos. Comedia, ¿no? A reírse sin parar. Un comedión para reírse a carcajada. Para reírse y llorar de risa y eso sí. Qué necesario. En este mundo tan loco hoy viene muy pero muy bien y yo diría que no se llama los 39 escalones. Vengan a ver al teatro a Maxi de la Cruz. Bien. Bien. La campaña de donación de sangre que si nos ibas a contar algo ¿de qué va? La campaña de donación de sangre es la que hago cada vez que tengo un ratito en un programa para hablar. Se llama Donar sangre salvavidas. No se olviden que todos tenemos una gran oportunidad de salvar una vida. Si te dijeran que es el mejor regalo que podés hacerle a alguien que amás es ir a poner el brazo voluntariamente y que no falten donantes de sangre porque al momento de necesitarlos la peor pesadilla es salir corriendo a buscar donantes de sangre. Y estas imágenes que vemos ahí ¿qué significaría? ¿Es justamente llevar sangre a gente? No, no. Eso fue junto a Jorge Malatini el negro Malatini y Luis Piggetti campeón de motocross que prestó su moto para poder hacerlo. Hicimos una imagen extrema que siempre hacemos en los veranos con Jorge Malatini. Bueno, esta vuelta tocó tocarnos la punta del dedo con la punta del ala del avión. Ahí está en cámara lenta estamos yendo bastante fuerte a 160 hicimos esa toma. Pero fue una belleza y fue siempre con la idea de poner después la imagen de donar sangre salva vidas. Qué brillante. Precioso, precioso. Aplauso, por favor. Las entradas para Facundo y los 39 escalones están en Red Tickets que se compra muy fácil web. Y para Matías 17 de junio Antel Arena. ¿Verdad? El gran desafío. Entras en antelarena.com.org y en Ticantel sino en todos lados es una maravilla. Van a tener que abrir otra función vas a ver. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Recordate. ¿Cuánta gente puede entrar como 8.000 son? Creo que 12. 12.000 personas. Qué salada. Qué bravo. ¿Hay que echarle gente a ese monstruo? Claro. Hay que pagarlo. Qué golazo. Bueno, atención. Tenemos regalos. Aparte más de lo que se llama Luis. Luis, todos tienen su regalo de Camposur para llevarse. Cruz a fronteras. Está envasado al vacío que ya se lo pueden llevar tranquilamente. Llega Mar del Plata a Camposur. Llega Mar del Plata. A cara de perro. Noelia, no pasa nada. También en mi caso agradezco a Brufil a Luis de Amore por las batas. Y también brindamos con Traversa porque cada una de las variedades de vinos Traversa expresa el espíritu y la visión de la bodega que más exporta del Uruguay. Traversa el vino en nuestro tiempo y cada invitado se lleva también una botella de regalo para que disfruten. El fin de semana. Salud, sobre todo. A los cuatro, un placer tenerlos. Conocerlos, a los que nos conocían. Gracias, queridos amigos. Gracias a ustedes por estar ahí como siempre en la tele. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau. Chau.